En InverTV, avance, avance de noticias. Amplios sectores del municipio de Inver están exigiendo de cemento cibao que aumente los arbitrios municipales ante el ayuntamiento de los inverteños. O de lo contrario, que se vayan ya, que se vaya cemento cibao de Inver. Tienen varios años explotando nuestra riqueza y los aportes en términos de arbitrios municipales son píricos. Ojalá que las autoridades municipales, concejales o quien sea, atiendan a estos reclamos que hacen diferentes sectores de la población inverteña. Como he conocido, desde hace varios años, cemento cibao explota mina en la población inverteña. Y de acuerdo a los datos suministrados a este avance de noticias, los arbitrios municipales se pueden definir como píricos lo que ellos pagan. Así les pedimos. En InverTV, avance, avance de noticias.